La unidad empresarial de base eléctrica Niquero, como en el resto del país, incentiva el uso del pago de las facturas a través de las plataformas digitales en Zona, TransferMóvil, la empresa de correos de Cuba, entre otros. En el municipio de Niquero van a haber ocho rutas, ocho lectores que no van a cobrar la corriente, solamente van a llegar y van a entregar el aviso de consumo para que los clientes tengan conocimiento de cuánto van a pagar. De igual forma, se tomarán medidas para personas que no tienen acceso a estas plataformas, no queden desprotegidas y puedan efectuar el pago del servicio. Destacar que esto no es una medida radical, no es que ya no se va a cobrar más la corriente por esta vía y los clientes no van a tener otra forma. También existen las formas de pago, como son el correo, pueden pagarlo en el banco. Se está cobrando también aquí en la ventanilla. Y el objetivo de esta medida es que los lectores no anden en la calle con tanto dinero para así garantizar una mejor seguridad de lo que es el efectivo en la empresa eléctrica. Otras tareas están encaminadas a mantener un servicio estable, a pesar de las diversas limitantes por las que atraviesa el territorio. Se están realizando los nuevos servicios. Los servicios que se prestan están los nuevos servicios. Son las personas que no tienen servicio, solicitan la electricidad. Se les está poniendo. Destacar que estamos demorando un poquito por el tema de recursos. Tenemos déficit de recursos, pero se está haciendo todo lo posible por llegarle a todos los clientes que tenemos ahora mismo pendientes. Y el otro servicio que se está prestando es el variado lugar. Personas que necesitan mover el contador del lugar porque hicieron una casa, arreglaron la casa o van a arreglar una pared donde está el contador. Vienen, solicitan el servicio y nosotros le movemos el contador. Ante las nuevas modalidades de pago, los niquereños pueden acceder al servicio con una bonificación de descuento, aporte que sin dudas beneficie al usuario. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Grama.